María Fernanda Cabal se animó a dar el nombre del protegido de Petro para gobernar en cuerpo ajeno. De acuerdo con la senadora, el presidente busca consolidar un legado a través de una sucesión estratégica más que una perpetuación directa en el poder. En una entrevista con la revista Semana, la senadora María Fernanda Cabal, conocida por su oposición al gobierno desde el partido Centro Democrático, abordó temas cruciales sobre el panorama político colombiano y las elecciones presidenciales previstas para 2026, en la que se atrevió a dar el nombre del protegido de Gustavo Petro para dar la pelea por llegar a la casa de Nariño. Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 7 de agosto de 2022, hace aproximadamente dos años, en representación de la izquierda del país, la oposición centró sus esfuerzos en buscar llegar al gobierno en 2026. Figuras como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal están preparándose para esta competencia, que se percibe desde ahora como una estrategia para evitar que el actual jefe de Estado se mantenga en el poder o deje un sucesor. En esa misma línea de las elecciones presidenciales, la senadora opositora predijo una contienda dominada por mujeres, al destacar a María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico, como una de las candidatas más perfiladas, ya que representa una opción distinta a Petro y su entorno, caracterizándola como a alguien que accedió al poder recientemente y aún no es corrompida por él. Durante el análisis sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente liderada por el nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, la congresista no solo discutió el futuro constitucional del país, sino que se aventuró a mencionar nombres clave en la contienda electoral venidera. Según la senadora, el presidente Gustavo Petro a referirse al poder constituyente no busca perpetuarse en el poder directamente, sino más bien consolidar un legado a través de una sucesión estratégica. En sus propias palabras, él quiere amarrar todos los recursos para poner a su sucesora, que yo hasta la fecha veo que es María José Pizarro. Lo único bueno dentro de todo lo malo es que María José no tiene la esencia maligna de Petro ni de quienes la rodea. Ella actúa como cualquiera que no ha tenido acceso al poder y ahora lo ha tenido en su nivel máximo, con acceso al presidente y en el senado de la república que define la agencia del día a día. Todo apunta a que es ella, dijo la senadora para el medio citado. La senadora habló sobre los simbolismos de Petro. Cabal también criticó la estrategia de Petro utilizar símbolos para fortalecer su base de apoyo. Según ella, la creación de símbolos por parte del presidente y sus seguidores podría llevar a una idolatría que distorsione el debate público. En este contexto, mencionó el sombrero de Carlos Pizarro, ex jefe guerrillero del M19, cuyo estatus como bien de interés cultural fue cuestionado recientemente por el Ministerio del Culturo. Este organismo desmintió la afirmación de Petro de que el sombrero tenía este reconocimiento oficial, al destacar que su valor simbólico no equivale a una protección legal como patrimonio cultural nacional. Además, Cabal se refirió a la figura del cura guerrillero LLE de Camilo Torres, luego de que Gustavo Petro presentó una sotana que apenó pertenecía al líder, la cual había sido sometida a un examen forense para verificar su autenticidad. Esta declaración del presidente generó controversia con la senadora, que enfatizó en que tales gestos simbólicos podrían ser utilizados para manipular la percepción pública en un contexto electoral. La senadora destacó que la espada de Bolívar y terminó con la sotana que del cura Camilo Torres. Petro tendrá el dinero para mover mucha gente, pero la oposición estará muy fuerte y por eso se quiere quedar en cuerpo ajeno. Los símbolos son parte de la comunicación. Los creadores de símbolos por lo general son organizaciones que tienen una necesidad de comunicar elementos sustanciales para dárselos a sus seguidores. Pero estos simbolismos pueden pasar a ser símbolos de fanáticos. Como a él le gusta ondear la bandera del M-19. Como a él le gusta invertirse que alguien le entregó el sombrerito en Suecia. Puedo comprarlo en cualquier lado y hacer una urna, agregó la senadora para la revista Semán.